A mi padre, a los copos por el señor de la paloma, su ruido para ello, con un nuevo agadero en la china, con un saludo de ida en el traje, ¡eh! ¡Vamos a ver la canción, dice! ¡La puerta, ve! ¡Y se lo vamos a la madre! ¡A todos los organizados! ¡A todos los organizados! ¡A todos los organizados! ¡Ya está cerrada con tres cantados! ¡A todos los organizados! ¡A todos los organizados! ¡Y se levanta la puerta, mi Dios! ¡A todos los organizados! 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 ¿A todos los organizados! ¡A todos los organizados!